¿Cuáles son las casas en el Sabuel de la Florida? Tenemos casas en el Sabuel de la Florida, casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estas casas fueron rematadas de los bancos. Los bancos pagaron por estas casas 280 hasta 350 mil dólares hace 6, 7 años. En este momento las están vendiendo en 80, 90, 100 mil dólares. Estas casas son casas muy nuevas desde 2000 en adelante. Son casas que tienen un cuarto de acce y en mil pies cuadrados. Aire condicionado hacia entrada, planta de tratamiento del agua. Alarmas de fuego y humo. Garaje con motor eléctrico. Todas las casas son independientes. En Mijayaco paga muy poquitos tazos, paga por ahí mil dólares al año. Y en su primera vivienda le quedan en la mitad, en 500 dólares al año. Los recursos también son muy baratos. En segundo una casa de estos no vale 80, 90, 100 dólares al mes. Estas casas están a 30 minutos de un aeropuerto internacional, a 40 minutos del mar, a 35 minutos de la I-75. Estamos a dos horas de Miami, estamos a dos horas de Tampa. Estas casas las están casi que regalando porque estas casas el banco pagó 300 mil dólares hace 7 años cuando la gasolina valía un dólar. En este momento las están vendiendo desde 80, 90, 100 mil dólares cuando la gasolina vale 4 dólares. Es imposible hacer una casa por este precio. Si usted fuera a hacer esta casa le costaría más de 240 mil dólares. Tenía que pagar de contado y se moría 5 o 6 meses para hacerla. O sea que es una ganga que no la volveremos a ver. También estamos vendiendo lotes muy baratos desde 5 mil dólares en el I-I-Access para que usted haga su casa. Es una buena inversión a largo tiempo. Estos lotes también se vendieron a 30, 40 mil dólares y en este momento los están vendiendo 5, 6, 7 mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo 2, 39, 6, 45, 60, 17. Podemos conseguir financiación con un banco. Usted tiene más de 600 puntos. Ha declarado más de 18 mil dólares en los últimos dos años de ingresos. Vive en la Florida o se viene a vivir en la Florida o trabaja en la Florida. Después hemos conseguido un crédito en un banco. Esto es un crédito de interés muy barato. Un préstamo de 100 mil dólares queda pagando 700, 800 con tasas inseguros. Queda pagando menos que un arrendamiento por 30 años, cuota fija. También le podemos conseguir con un prestamista privado. La única condición es tener el 40% del valor de la casa. No hay más condiciones. Usted tiene el 40% del valor de una casa, una casa de 100. Tiene 40 mil dólares. Caliújica ahí mismo con un prestamista privado. Y la otra forma es comprar la casa. Solamente esa es la forma de comprar una casa aquí en la Florida. Esta es una zona muy segura. Esta es una zona muy tranquila. Aquí viven en el sabor de la Florida. Viven casi un millón de habitantes. Aquí hay 60 Walmart, 50 Juan Diffos, 40 Lowell. Hay casi 500 hoteles. Todos los hoteles del mundo están aquí. Hay restaurantes a la rampa. Hay 2 mil o 3 mil restaurantes. Tiene vías muy buenas, muy nuevas. La I-75 la están ampliando a 8 vías. Por eso es el mejor sitio para vivir. Ya que Miami y Tampogando se vieron muy seguros. Es que la ciudad es más segura de Estados Unidos. Por la tranquilidad, por la belleza de sus playas. Estas playas son casi que una piscina. Usted se puede entrar dentro del mar de un 100 metros, un 100 metros y el mar no lo tapa. Casi que no hay olas. Es casi muy tranquilo y muy seguro todo el año. Usted está considerando, si usted vive en fuera de Estados Unidos, usted puede comprar una casa sin ningún problema. Simplemente que tenga entrada a Estados Unidos. Cualquier persona del mundo puede comprar acá en Estados Unidos. No necesita más requisitos de poder entrar a Estados Unidos para ver la casa y hacer el negocio y lo más. Estas casas son más baratas que en este país. Esta casa valía medio millón de dólares. Porque son casas nuevas. Son casas que tienen todo el sistema eléctrico nuevo, el sistema de acueducto de pantalillado nuevo. Estas casas no pagan agua porque tienen un sistema de agua propia. Tienen una planta de tratamiento de agua y tiene todo. No pagan agua. Por aquí, en esta área, la basura pasa tres veces a la semana. Está incluido en los tazes. Una basura orgánica, otra basura de árboles y otra basura de cosas para botar. Entonces, cargos de basura que están a la semana. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017. O a mi email NSJSC. O también me pueden enviar un mensaje por texto. O mi celular. Y con mucho gusto lo atenderemos. Yo soy realtor. Llevo más de ocho años vendiendo casas de sabor de la florida. Me especializaba en los cabos, los cabos. Para todos los españoles de Sudamérica que quieran invitar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias. 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 Sí, sí, sí. Se fue bueno. Pero... No, ya no le quedó, el más gana era Zulito. Esa también está bien, vea esa. Llegaste tarde. Esa ya no llegó, esa ya no llegó. La cosa no tiene nada, la va a perder. Y no, porque esa no bailó. Claro, y no bailó. Sí, esa que se baila. Esa ya no está bien, vea, ya no está bien. Esa es la más bonita que hay en el cuerpo ahí, vea. Tiene muy buen cuerpo esa mujer. Tiene gente, hermano. La negrita, la negrita. ¡Ello! Bueno, hay tres que, tres, tres que no... La Zulita, la... Hay tres. Hay tres, hay tres. Hay tres, hay tres, hay tres. Hay tres que van a quedar. Hay la mitad de la que tiene el cuerpo ahí. Con la Zulita tiene muchas, muchas. Pero la que más se mueve, la de la Zulita. La mitad, la mitad. La mitad está bien de todo. Pero la que más se mueve, la de la Zulita. La que más... Tiene un cuerpo muy bonito, sí, sí, sí. El cuerpo más bonito, y el cuerpo más bonito. No va a ganar la Zulita. La Zulita es una cosa escandalosa de todo. Ya la Zulita, todo lo que hace, mire, mire. La Zulita hace de todo. La pelea entre la Zulita, que ya va a tener porque la Zulita es una cosa escandalosa, mire. La pelea entre la Zulita, que ya va a tener porque la Zulita es una cosa escandalosa, mire. La Zulita es una cosa escandalosa, mire. La Zulita, que ya va a tener porque 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 la Zulita. para que ahí es la de azul la de medio ahí hay dos no, esa no, esa está para afuera esa está para afuera que ahí están dos nomás a aquel lado, a aquel lado no, entre esas dos tiene que haber un componente las dos los hombres, los hombres, los hombres mira los hombres esto que eran mujeres a las uñas porque gritan más, gritan más pero está muy parejo, ¿no? muy parejo la pelea